Va la mitad del sexenio del presidente mexicano Peña Nieto y en la encuesta del periódico Reforma se da a conocer la calificación que el presidente tiene como político. El mandatario tiene una aprobación del 39% de la población frente a la desaprobación del 58% de los ciudadanos. En la encuesta se señala que Peña Nieto tiene una mayor aprobación entre la ciudadanía que con los líderes de opinión . Ustedes se preguntarán que le ha pegado a Peña Nieto para estar tan perjudicado en su imagen. Le han pegado muchos factores como que llega con el apoyo de Televisa, del ejército, de los empresarios y de Estados Unidos al poder, la caza carísima de su esposa, el asesinato de 43 estudiantes de Ayotzinapa en donde el gobierno mexicano estuvo implicado, la fuga del narcotraficante más poderoso del mundo, Joaquín el Chapo Guzmán, dejó libre a la secuestradora francesa Florence Casés, no supo decir sus libros favoritos en la FIL, no conoce México, ni su historia, ni sus capitales, ni el nombre de sus instituciones, no sabe cuánto cuesta el kilo de tortillas aquí en México, no sabe de qué murió su esposa, tiene vínculos con Carlos Salinas de Gortari, no tiene cultura, es un neófito, hay tanto que decir de Peña Nieto y aún así le regalaron 39 puntos de aprobación. Bueno, es uno de los presidentes más pobremente evaluados en la historia de México, la mayor parte de los presidentes sacaba 6, bueno Peña Nieto saca 4.9, peor que Vicente Fox, imagínense nada más. Bueno pues esta es la nota, yo soy Alfredo Mata, les dejo un gran abrazo y que estén muy bien.